oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al dios grande venid adorémosle salmo 66 que todos los pueblos alaben al señor el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación al señor al dios grande venid adorémosle o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben al señor al dios grande venid adorémosle que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra al señor al dios grande venid adorémosle o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben al señor al dios grande venid adorémosle la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe al señor al dios grande venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al al señor al dios grande venid adorémosle himno espada de dos filos es señor tu palabra penetra como fuego y divide la entraña nada como tu voz es terrible tu espada nada como tu aliento es dulce tu palabra tenemos que vivir encendida la lámpara que para virgen necia no es posible la entrada no basta con gritar sólo palabras vanas ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada espada de dos filos que me cercena el alma que hiere a sangre y fuego esta carne mimada que mata los ardores para encender la gracia vivir de tus incendios luchar por tus batallas dejar por los caminos rumor de tus sandalias espada de dos filos es señor tu palabra amén salmodia encomienda tu camino al señor y él actuará salmo 36 primera parte la verdadera y la falsa felicidad no te exasperes por los malvados no envidies a los que obran el mal se secarán pronto como la hierba como el césped verde se acostarán confía en el señor y haz el bien habita tu tierra y practica la lealtad sea el señor tu delicia y él te dará lo que pide tu corazón encomienda tu camino al señor confía en él y él actuará hará brillar tu justicia como el amanecer tu derecho como el mediodía descansa en el señor y espera en él no te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga cohibe la ira reprime el coraje no te exasperes no sea que obres mal porque los que obran mal son excluidos pero los que esperan en el señor poseerán la tierra aguarda un momento desapareció el malvado fíjate en su sitio ya no está en cambio los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén encomienda tu camino al señor y él actuará apártate del mal y haz el bien al honrado lo sostiene el señor salmo 36 segunda parte el malvado intriga contra el justo rechinando sus dientes contra él pero el señor se ríe de él porque ve que le llega su hora los malvados desenvainan la espada asestan el arco para abatir a pobres y humildes para asesinar a los honrados pero su espada les atravesará el corazón sus arcos se romperán mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia pues al malvado se le romperán los brazos pero al honrado lo sostiene el señor el señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre no se acostarán en tiempo de sequía en tiempo de hambre se saciarán pero los malvados perecerán los enemigos del señor se marchitarán como la belleza de un prado en humo se disiparán el malvado pide prestado y no devuelve el justo se compadece y perdona los que el señor bendice poseen la tierra los que el maldice son excluidos el señor asegura los pasos del hombre se complace en sus caminos si tropieza no caerá porque el señor lo tiene de la mano fui joven ya soy viejo nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendicando el pan a diario se compadece y da prestado bendita será su descendencia apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa porque el señor ama la justicia y no abandona a sus fieles los iniquos son exterminados la estirpe de los malvados se extinguirá pero los justos poseen la tierra la habitarán por siempre y jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apártate del mal y haz el bien al honrado lo sostiene el señor confía en el señor y sigue su camino salmo 36 tercera parte la boca del justo expone la sabiduría su lengua explica el derecho porque lleva en el corazón la ley de su dios y sus pasos no vacilan el malvado espía al justo e intenta darle muerte pero el señor no le entrega en sus manos no deja que lo condenen en el juicio confía en el señor sigue su camino él te levantará a poseer la tierra y verás la expulsión de los malvados vi a un malvado que se jactaba que prosperaba como un cedro frondoso volvía a pasar y ya no estaba lo busqué y no lo encontré observa al honrado fíjate en el bueno su porvenir es la paz los impíos serán totalmente aniquilados el porvenir de los malvados quedará troncado el señor es quien salva a los justos el eso al cazar en el peligro el señor los protege y los libra los libra de los malvados y los salva porque se acogen a él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén confía en el señor y sigue su camino enséñame señor a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos primera lectura de la primera carta a los tesalonicenses vida santa y esperanza de resurrección hermanos os rogamos y exhortamos en jesús el señor a que viváis como conviene que viváis para agradar a dios según aprendisteis de nosotros cosa que ya hacéis y a que hagáis nuevos progresos a este propósito ya conocéis los preceptos que os dimos en nombre de jesús el señor esta es la voluntad de dios vuestra santificación que os abstengáis de la fornicación que sepa cada uno guardar su cuerpo santa y decorosamente sin dejarse llevar de la pasión como hacen los gentiles que no conocen a dios que nadie se exceda ni ofenda en esta materia a su hermano porque el vengador de todo esto es el señor según antes os dijimos y os recalcamos pues dios no nos ha llamado a una vida impura sino sagrada por tanto quien estos preceptos desprecia no desprecia a un hombre sino a dios que os hizo donación de su espíritu santo por lo que se refiere a la caridad fraterna no tenéis necesidad de que os escribamos nada ya que dios mismo os ha enseñado como habéis de amaros unos a otros y en verdad que ya practicáis con todos los hermanos que viven en macedonia entera con todo os exhortamos hermanos a progresar más y más a poner vuestro afán en vivir en paz ocupándoos de vuestros asuntos y a trabajar con vuestras propias manos según os lo recomendamos así viviréis dignamente a los ojos de los no cristianos y no tendréis necesidad de ayuda de nadie no quisiéramos hermanos que desconocieseis la suerte de los difuntos así no os afligiréis como los hombres sin esperanza porque si creemos que jesús ha muerto y resucitado del mismo modo a los que ha muerto en jesús dios los llevará con él apoyándonos en la palabra del señor os declaramos lo siguiente nosotros los que aún vivimos los que quedamos para la venida del señor no nos adelantaremos a los que murieron porque el señor mismo a una orden a la voz del arcángel y al sonido de la trompeta divina bajará del cielo y los que murieron en cristo resucitarán en primer lugar después nosotros los que aún vivamos los que quedemos seremos arrebatados junto con ellos entre nubes al encuentro del señor por los aires y así estaremos siempre con el señor consolaos pues mutuamente con estas palabras responsorio el señor mismo a una orden a la voz del arcángel y al sonido de la trompeta divina bajará del cielo y reunirá a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo cuando venga el hijo del hombre enviará a sus ángeles con poderosas trompetas y reunirá a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo segunda lectura de las disertaciones de san atanasio obispo contra los arrianos el conocimiento del padre por medio de la sabiduría creadora y hecha carne la sabiduría unigénita y personal de dios es creadora y hacedora de todas las cosas todo dice en efecto el salvo lo hiciste con sabiduría y también la tierra está llena de tus criaturas pues para que las cosas creadas no sólo existieran sino que también existieran debidamente quiso dios acomodarse a ellas por su sabiduría imprimiendo en todas ellas en conjunto y en cada una en particular cierta similitud e imagen de sí mismo con lo cual se hiciese patente que las cosas creadas están embellecidas con la sabiduría y que las obras de dios son dignas de él porque del mismo modo que nuestra palabra es imagen de la palabra que es el hijo de dios así también la sabiduría creada es también imagen de esta misma palabra que se identifica con la sabiduría y así por nuestra facultad de saber y entender nos hacemos idóneos para recibir la sabiduría creadora y mediante ella podemos conocer a su padre pues quien posee al hijo dice la escritura posee también al padre y también el que a mí me recibe recibe aquel que me ha enviado por tanto ya que existe en nosotros y en todos una participación creada de esta sabiduría con toda razón la verdadera y creadora sabiduría se atribuye las propiedades de los seres que tienen en sí una participación de la misma cuando dice el señor me creó al comienzo de sus obras más como en la sabiduría de dios según antes hemos explicado el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría quiso dios valerse de la necesidad de la predicación para salvar a los creyentes porque dios no quiso ya ser conocido como en tiempos anteriores a través de la imagen y sombra de la sabiduría existente en las cosas creadas sino que quiso que la auténtica sabiduría tomara carne se hiciera hombre y padeciese la muerte de cruz para que en adelante todos los creyentes pudieran salvarse por la fe en ella se trata en efecto de la misma sabiduría de dios que antes por su imagen impresa en las cosas creadas razón por la cual se dice de ella que es creada se daba a conocer a sí mismo y por medio de ella daba a conocer a su padre pero después esta misma sabiduría que es también la palabra se hizo carne como dice San Juan y habiendo destruido la muerte y liberado nuestra raza se reveló con más claridad a sí misma y a través de sí misma reveló al padre de ahí aquellas palabras suyas haz que te conozcan a ti único dios verdadero y a tu enviado jesucristo de este modo toda la tierra está llena de su conocimiento en efecto uno solo es el conocimiento del padre a través del hijo y del hijo por el padre uno solo es el gozo del padre y el deleite del hijo en el padre según aquellas palabras yo era su encanto cotidiano todo el tiempo jugaba en su presencia responsorio vivid según cristo jesús el señor tal como os enseñaron porque en él en su cuerpo glorificado habita toda plenitud de la divinidad uno solo es vuestro maestro cristo porque en él en su cuerpo glorificado habita toda la plenitud de la divinidad oración oración oh dios has prometido permanecer con los rectos y sinceros de corazón concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios y y y y y y Gracias.